¿Qué piensa la oposición sobre los procesos que afronta Luis Ravilla? Veamos. Entonces a mí me incomoda y hasta me da risa, ¿cómo es posible un proceso le abren, le llevan a medida cautelar y quejándose en la prensa? Persecución política. No, el servidor público debe asumir su responsabilidad, tiene que ir a prestar sus declaraciones, él tiene que demostrar que él no ha cometido el delito. El alcalde de La Paz, Luis Ravilla, y principal aliado político del candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, Carlos Mesa, fue sometido a una audiencia cautelar por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, donde el juez de la ciudad de El Alto determinó la detención domiciliaria. Lo que hace el señor fiscal es decirle que como máxima autoridad y de acuerdo a la normativa, el municipio debía hacer los controles en el relleno sanitario y no la empresa terza. Ahora, si ha sido por contrato terciarizado este servicio, el municipio es igual al responsable. O sea, y como máxima autoridad está el señor alcalde. Está bien, investiguen. Si hay denuncias, los fiscales especialmente están en la obligación de investigar. Pero está claro que esta investigación está siendo utilizada para abusar, para atropellar. No hay ningún peligro de fuga. Después de cinco horas y media de la audiencia cautelar que se instaló en los ambientes del Tribunal Departamental de Justicia de El Alto, el juez primero de instrucción cautelar, Rolando Chaca, fijó la detención domiciliaria a Raygo, presentarse a firmar al Ministerio Público cada 30 días y podrá realizar sus actividades laborales de forma normal. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, si hay responsabilidades, hay responsables, hay que sancionarlos. Si son del municipio, tendrán que responder por negligencia. Si son por parte de la empresa, tendrán que no solamente pagar las multas, porque una multa no puede resarcir finalmente si se ha afectado daños a la salud, sino tendrán que establecerse responsabilidades también. Su principal aliado, Carlos Mesa, se pronunció sobre este hecho, cuestionó que el MAS use a la justicia para perseguir a sus aliados y advirtió que es un abuso de poder contra Comunidad Ciudadana. Además, aseguró que no los amedrentarán con estas acciones. A la vez, le dio su total respaldo a la autoridad de DIL. El candidato presidencial por Bolivia, dicenó Oscar Ortiz, a través de su cuenta de Twitter, le expresó su solidaridad. Llevamos 14 años sufriendo los abusos del MAS por el simple hecho de ser opositores, sometidos a una justicia que responde a intereses políticos. Toda mi solidaridad con Lucho Revilla y su familia. Revilla lo que tiene que hacer es bajarse de esa supuesta altura en la que se encuentra y someterse como un ciudadano común. ¿Qué se cree el ciudadano de primera? No, él es un ciudadano como todos nosotros. Él cree que es ciudadano de primera y el resto es ciudadano de segunda. No, él es que tiene que someterse en un pie de igualdad como cualquier persona y sin recurrir a ese argumento, a ese pretexto, que ya está muy desgastado, pero lo sigue utilizando de que aquí el gobierno lo quiere perjudicar. No, para nada. Durante la exposición del Ministerio Público, el fiscal Luis Fernando Atanasio explicó que se encontraron los suficientes indicios contra la autoridad, tomando en cuenta que un informe del Ministerio de Medio Ambiente establece responsabilidad en su contra por no realizar el control oportuno del relleno sanitario, ni el control técnico y ambiental de las instalaciones y operadores autorizados como establece la Ley 755.